Buenos días, profesora. Buenos días, Juan. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, Juan. Hay que esperar que se conozcan sus compañeras. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días. Muy bien. A ver, ya saben que llegué en la crisis para poder empezar, ¿ya? Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya hay que esperar a que lleguemos a 15 para poder empezar la clase. Buenos días. ¿Qué tal su semana? ¿Bien, Flores? Sí, profesora. Sí. Muy bien. ¿Todavía siguen en exámenes? No, ya no. Ya nos pasamos. Ya salimos, ya. Ya terminamos. Un examen final. Un examen final. Un examen final. Un examen final. No. ¿Ya va a terminar el año? Claro, ya estamos en noviembre, ¿o no? ¿Dónde estarán? Estamos en octubre. En el examen de último bimestre. No va a tomar todo el programa. No va a tomar la unidad nomás. La unidad. Pero en la unidad yo puedo hacer, por ejemplo, divisibilidad. Y van a tener que repasar lo del inicio. Entonces, la voz que estudia prácticamente. No, depende. No, depende. O quizás solo viene decimales. No, mamá. Bueno. Me gustaría que me pasen a lo de eso. Mejor hay que seguir practicando los decimales. Así porque también vienen puros decimales. Vamos a seguir leyendo números decimales. En el mismo bimestre ahora. Profesora, ¿en dicimales vamos a hacer hasta el dicimales? ¿O solo suma y resta? Suma, resta y multiplicación. ¿División no? No, división no. ¿Y qué no vamos a hacer profesora? ¿Y qué no? No. ¿No va a haber problemas de división, nada? No. Vamos a seguir haciendo lo que hemos... Vamos a seguir leyendo los números decimales, ¿ya? Sí. ¿Y lo que será? Profesora, este... Disculpe, tenemos que hacer otro porque a mí no me alcanza. No, seguidito. Solamente colocarle así como yo le he colocado al cuadro. No, es que yo lo he hecho los dos en una hoja. No, no la puede alandar. En cambio acá nosotros ponemos... Ya, entonces, hagan otro cuadro. ¿Cuántos reglones son? ¿Cuántos reglones son? Tres, tres, ocho. A ver, ahí están. Ya le envié el primero. Ahí está. Cópienlo, cópienlo. Profesora. Sí. Sí. Alguien se me quiera hacer mi cumpleaños. Y es el martes, está el martes, el mismo día. Muy bien. ¿Cuántos cumples, Camila? Diez años. Diez años. Muy bien. Yo este año cumplo diecinueve. El día catorce. El día catorce. El día noviembre. Ah, ya. Muy bien. ¡Mis, qué joven es usted! ¿Sí? Un poquito joven. Un poquito joven. Yo estoy viendo mi mareo. Pero puede ser. Sí. 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 Voy por mi reina. Copien, copien. Ya acordé, pero copien todo. No solamente me escriban su respuesta. Está correcto, pero miren bien cómo se escribe. Trescentésimos con tilde S. Miren bien cómo se escribe. Ya no sale en primer grado de primaria. Ahora se copia. Sí. No puedo poner D de décimos, C, de centésimos y M de milésimos. No, todo tiene que estar escrito donde se lee. En donde dice ahí, donde está arriba la palabra décimos, hay ahí. Alcanzo. ¿Qué? No. 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 Gracias. 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 Muy bien. Todos frenan su cámara, por favor. Gracias. 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 ¿Lo puede acercar un poquito más? No lo veo. Ah, ya. No te preocupes. ¿Ahí? Gracias, profesora. Vamos. Gracias. Gracias. Ya sería ciento noventa y un, no uno. Ya, tiene que tratar de que suene mejor. Gracias. 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 Profesora, ya terminé. Profesora, ya se lo envié. Profesora, ya terminé y ya se lo envié. ¿Me está escuchando? Ay, sí, sí, mi audio está apagado. Lo siento. Lo estoy revisando. Eh, por favor, centésimo es con S y con tilde. No sé, tiene un pequeño espacio, pero quería ver el cuadro un poco más allá. Profesora, ¿centésimos es con S o con C? Primero con C, luego con S Ah, ya, gracias Ah, ya Sí, a veces me equivocaba Doscientos, escribe doscientos Como D, O, S, C Ya La escritura está O acaso tienen que hagamos cómo leer los números Cómo escribir los números Pero si no es que a veces por el tamaño pequeño No hay como letras Y se limpien Melisa, tú te estás saliendo del cuadro Si ahí tienes tres renglones ¿Por qué no escribes en el renglón de arriba? ¿Yo, profesora? ¿Yo, profesora? No, yo, profesora Mateo es, Mateo Ay, me ha dicho Melisa Mateo Miren, ustedes tienen Ustedes lo hacen su Su, este Su trabajo así Finito ¿Por qué no? Un poco más durecito Y por ejemplo De tres cuadraditos De tres cuadraditos Si me falta escribir Yo lo continúo Abajito Ya no hay necesidad De que yo me esté saliendo de la línea Hay que ver cómo se mira mejor Y cómo se ve ordenado Y lo digo ordenado Para que ustedes mismos En su examen Cuando vayan a estudiar No se confundan Profesora Yo ya limpié todo ¿Está bien? Espera, Scarlett Scarlett Estás copiando ¿No? Sí, profesora Ya terminé de copiar 200 Es 200 Después todo está bien Sí, después todo está bien Muchas gracias, profesora 112 Separado Profesora Profesora No puedo hacerlo Me está saliendo mal Y se escribe Separado Después del 100 Escriban separado 101 Separado 102 Separado Después del 100 Muy bien Melisa Pero falta ahora Y ahorita Le estoy haciendo Por ser ¿Qué es lo que me he mandado Es la persona? Sí ¿De cuál parte? ¿Cómo? ¿De qué parte? ¿Cómo? ¿De qué parte? El número Que me mandó Ah, el 200 Ay, el 190 Creo Lo juntaste Entonces ¿En qué parte? Sepáralos 190 Y separado Primero 100 Luego 90 En 152 También Los he juntado Todos Entonces Se separó 100 Sí En 102 También Por eso les digo Cuando el número Está después de 100 Se separa Primero 100 Y luego después Lo que sigue Ya No sé Como así Adán Se aprecia No sé Gracias. Ah, te envié el código, lo siento. Ya le envié ya la lectura de los números. A mí también me lo ha enviado, recién me llega. Lo siento, pensé que les estaba enviando la palabra correcta. Doscientos. Doscientos se escribe así, miren. Dos y luego doscientos. Doscientos. Así. Así se escribe doscientos. Luego sí está correcto, Melissa. Ahora me comí la isla. A la otra, si ya no te alcanza, anda bajito pues, Mateo, por algo tú estás dejando como tres renglones. Ya, Miss. El de ciento cincuenta también. Correge el de ciento cincuenta. Miss, ¿va a poner más? Sí. Sí. Ok, perfecto. Julio. ¿Sí? El que dice ochenta y cinco coma ciento noventa y uno, ese corrige lo que falta algo. Correge el penúltimo. A ver, vamos a empezar a hacerlo. Todos díganme. Ok, profesora. A ver, primero vamos a hacer el llenado. Ok, Miss. Ciento veinticinco coma. Veinte. 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 Ciento. Acá, ciento dos. No, ¿por qué sale así? Ciento dos coma cero veintiocho. Cero veintiocho. Y en el otro es... Es... Cien por mil coma... Ciento mil. Ciento. No, cien coma cero, cero, ocho. Muy rápido. Muy bien. Espegúntenos a cada uno. A ver, ¿cómo se lee? A ver, empezamos. Voy a decir yo qué empecé. Melisa, el primero, ¿cómo se lee? 152 enteros, 20 centésimos. Muy bien, 52 enteros, 20 centésimos. Miren bien la escritura. Pasamos con Julio. ¿Cómo se lee el siguiente? Sí, 100. Julio, Julio. 100. No, 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 ya no lleva, espérate, ya no lleva coma, es una escritura normal. Pero si vosotros también le pueden colocar la coma. Ya, claro. Es opcional. Ya, ahora Julio sí. 102. ¿102 qué? 102. Manzanas, papayas. ¿Cómo? No, pero te está faltando una palabra. 102 enteros. Ya, enteros, no se olvide de eso. Milésimos. Ocho milésimos. Ya. Vamos con Jimena. ¿Cómo se lee? Ya, ¿cómo se lee? 0, 8 milésimos. Acá, el de arriba es 102 enteros, 28. A ver, 28 milésimos. Veinticinco. 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 Es que, pues, en el de arriba es 28, pero en el de abajo también es 28, en el cien coma ocho. Sí, cien enteros, ocho milésimos. Muy bien. Eduardo. 85 enteros y ciento noventa y un milésimos. Ciento noventa y un milésimos. Ya, ciento noventa y uno milésimos no suena, vean. Por eso le colocamos ciento noventa y uno. Muy bien, Santiago. Ven, así lo escriben. En vez de irme yo hasta el fondo, ¿qué hago? Lo escribo abajito, en el mismo cuadradito. Rectángulo, perdón. Sigue, Santiago. Veintidós enteros, doscientos veintidós milésimos. Veintidós, muy bien. Miren, con todo y que eres. Muy bien, vamos a seguir haciendo. Cinco más, así voy a ir preguntando uno por uno, ya. Bien, vamos a seguir. Avancen con esos. Avancen con esos. ¡Gracias! 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 Avancen, avancen. Pues todavía hay un cuadro negro. ¡Gracias! 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 Avancen. ¡Gracias! 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 No, no, pero antes mejor vamos a hacer una representación de los números decimales. Ustedes van a graficar, ¿ya? Les voy a dar el número y ustedes graficen. ¿Qué sentí, profesor? Avancen, avancen. Avancen, avancen. ¿Ves? Ya le mandé una partecita, ahorita le mando la otra. Trescientos también se escribe como el doscientos, ese es cero. Yo no me alcanzo la misma hoja. Paso otra hoja y solo vuelvo a hacer el cuadro o solo ya puedo referencia. Uno de los espacios, solamente dos números. No. 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 Gracias. 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 ¿Podría bajar un poquito? Muy bien, muy bien. Daniela, ¿estás ahí? Gracias. 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 Muy bien. Mateo, ¿estás correcto? ¿Puedo ir al baño? Anda. ¿Estás bien? Muy bien. Está correcto. Está correcto. Muy bien. ¿Estás correcto? Gracias. Profesora. Centésimos, milésimos. Está correcto, Julio. Dime, Nicole. Nada, profesora. Gracias. Ya le envié, profesora. Alejandra, el que dice, el penúltimo ejercicio, el que dice 185, te has confundido, mira bien. Ya. Profesora, ya le envié, ya. La lectura... Está correcto. I don't... I don't know. I don't know. Gracias. Está correcto, Melissa. Muy bien. ¿Empezamos a resolverlo? No, profesora, todavía no. Ya me falta poco. Ya me faltan todos. Gracias. 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 ¿Cómo serían? 300 enteros milésimos. Muy bien. Siguiente, Mateo. Siguiente es 95 enteros milésimos. Noventa y cinco enteros milésimos. Noventa y nueve milésimos. Noventa y nueve milésimos. Noventa y nueve milésimos. Sí, siguiente. Noventa y diez enteros milésimos. Noventa y nueve milésimos. Mía, el siguiente Mía 185 enteros 25 centésimos André, el siguiente 13 Enteros Muy bien 11 Milésimos Muy bien Terminamos, ¿ya? Profesor Este lo podría un poco achicar Para tomarle captura al cuadro Para volverlo a pasar Ordenado Ahí está Muchas gracias Muy bien Muy bien Muy bien A ver Ahora vamos a hacer Profesor, ahorita está todo bien No sé, está todo bien ¿Cómo era? ¿Cómo era? Profesor ¿Cuánto vamos avanzado? Profesor O sea que usted va a poner el número y nosotros lo vamos a escribirlo Ustedes van a graficar ¿Cómo graficaríamos esto? Primero, ¿cómo se lee? Un entero Un entero A ver, esperen Escribe Como se lee Y Representa Gracias Fís R mío Muy bien Esto se lee Un entero Y cinco Décimos Décimos Muy bien Décimos Así es como se va a leer Y nosotros vamos a tener que graficarlo también Entonces vamos a hacer un cuadradito Un entero Y cinco décimos ¿Qué significa? Que cada uno lo vamos a dividir en diez partes, ¿verdad? Porque si nos dice décimos Obligatoriamente dividido en diez partes Quiero que me digan algo El ¿Cuántos cuadrados voy a dibujar yo? Diez Diez No, ¿cuántos cuadrados? Cinco 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 De diez Uno ¿Uno? ¿Cómo? Uno Solo uno de estos dibujo ¿O cuánto? Uno Cinco 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 Profesora Uno Cinco Profesora Un cuadrado Y un cuadrado que esté dividido en diez partes y cinco partes juntadas Por eso, en total tengo que yo colocar diez cuadrados Perdón, dos cuadrados ¿El primero se va a pintar todo o no? Sí Sí, el primero que va a pintar todo Y del segundo Solamente cinco partes Muy bien Nada más Pero en realidad No, es como el segundo se va a pintar cinco de esas partes No, no entendí No, no entendí No, no entendí No entendí, profesora Ya, no, no escuchan Silencio 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 Voy a explicar a los que no han entendido ¿Yo qué voy a hacer? ¿Aquí qué nos dice? Que tenemos que graficar un entero y cinco décimos Como nos dice la palabra décimos Presta mucha atención Como nos dice la palabra décimos Cada cuadradito lo vamos a dividir en diez partes Si nos dijera la palabra centésimos Cada cuadradito en cuántas partes lo tenemos que dividir? Cien partes Cien Si nos dijera milésimos en mil Pero milésimos ya no lo vamos a trabajar cuando se trate de gráfica ¿Ya? Solamente décimos y centésimos Entonces Graficamos un entero Que es este cuadradito Dividido en diez partes, ¿verdad? ¿Hasta ahí todo claro? ¡Quince! ¡Quince! ¡Sí, profesora! ¡Profesora! ¡Quince! ¡Profesora! No, no A ver, háganlo en orden Primero dice un entero Este es un entero Y agregarle cinco décimos Pero esos cinco décimos Tenemos que nosotros dibujar otro cuadradito O sea que, profesora Y solo pintar cinco Nada más ¿Qué pasó, André? Ya, profesora Tenemos que dibujar el significado de la letra ¿Qué? Tenemos que dibujar lo que significa Tienen que dibujar como está ahí Ahorita vamos a hacer otro ejemplo Dime 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 A ver, silencio Si una compañera está hablando La otra persona no tiene por qué hablar Ya hemos dicho eso Camila ¿Qué me estabas diciendo? Ximena Le dice un entero y cinco décimos ¿Estos décimos nos va a dar? ¿O solamente nosotros tenemos que ver Que cualquiera décimos? Yo les voy a dar Yo les voy a dar el decimal Yo les voy a dar como está aquí Esto yo les voy a dar Y nosotros Lo demás nos vemos Ustedes Tienen que escribir ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee esto? Ajá Ah, un entero Y nueve Nueve novenos Pero nueve novenos Ya hicimos la escritura Nueve novenos Ah, no Nueve ¿Nueve qué? Décimos ¿Nueve qué? Décimos Ajá Nueve décimos Estamos trabajando arriba ¿Cómo se lee? Nueve décimos Décimos Pero profesora Usted nos va a primerito dar Por eso estoy diciendo A ver, escuchen Yo De verdad Me estresa Cuando yo les digo algo Y ustedes me vuelven a repetir lo mismo Porque no le están entendiendo Tú mismo me estás preguntando Si yo les voy a dar los decimales Les estoy diciendo Que sí Yo solamente Les voy a dar los decimales Y ustedes van a escribir ¿Cómo se lee? Y lo van a graficar Nada más No estoy diciendo ninguna otra cosa diferente Entonces, a ver, presten atención Hacemos otro ejemplo Ya colocamos como se lee Un entero Nueve décimos Como dice la palabra décimos ¿En cuántas partecitas tenemos que dibujarlo? Tenemos que dividir Diez partes Muy bien Tenemos que hacer dos Vamos a colocar Tenemos que hacer dos gráficos Muy bien Dos gráficos De diez ¿Por qué dos gráficos? Porque con un gráfico no nos va a alcanzar todo Solamente para un entero Con un gráfico no nos va a alcanzar para un entero Y con el otro gráfico no nos va a alcanzar para un entero Un entero nueve décimos El primero lo tenemos que pintar todo Y el segundo lo tenemos que pintar hasta la veintinueve Muy bien El primero pintamos todo Y el segundo solo pintamos nueve ¿Quedó claro? Sí, profesor Muy bien Ahora yo les voy a poner, por ejemplo Tres enteros Cuatro enteros Ustedes van a tener que dibujar Tres o cuatro Depende de lo que yo les diga De estos cuadraditos ¿Ya? ¿Quedó claro cómo van a trabajar? Sí, profesora Muy bien Si alguien tiene alguna duda Me la hace saber Profesora ¿Qué pasó? Yo tenía una pregunta Si usted por... Tal vez usted coloca dos enteros Y cinco décimos de dos No cuesta el título Va a tener que dividir dos Y pintarlo los dos Y el... Por eso Sí Eso es lo que yo estoy explicando Alesonita No importa si yo les coloco dos, tres, cuatro, cinco enteros Ustedes tienen que dibujar lo que ustedes lean Lo que ustedes han sacado De la lectora de un número decimal Nada más No siempre va a ser uno entero No siempre va a ser dos enteros ¿Ya? Profesora, ¿eso de arriba lo copiamos? Profesora, ¿lo de arriba? ¿O lo copiamos? Copienlo, copienlo También es un... Copienlo Escribe cómo se lee cada decimal Y le representa gráficamente No, escribe cómo se lee Lee y representa gráficamente los siguientes novedores ¿Qué pasó? Me quería decir que cómo se lee más que los décimos Cómo se lee más solamente vamos a hacer de décimos y centésimos Porque el décimo no es muy grande para tu pierdo Sí, Camila Sí, eso he dicho ¿Veis cuándo lo sé? Sí, ya está colocado Solo dos coma que... Ah, no Bueno, espérenme La profesora está bajándolo, no puedo No, no Gracias. Gracias. ¿Todos? Sí, como usted. Gracias. Gracias. Ya lo estoy haciendo. Sí sé cómo hacerlo, pero no entiendo cómo es. Total, sí sabes cómo hacerlo, pero no entiendes cómo es eso. O sea, que dibujamos dos. Tú, a ver, hazlo como tú entiendas. Ya. Como tú lo entiendes. Ahorita le manda lo mismo. Profesor en la C todavía no mandó si es décimo o es centésimo. O es décimo. Tú tienes que colocarlo, tú tienes que escribirlo. Pero es centésimo todo, décimo todo. No sé, Camila, tú resuélvelo como les he explicado. Ah, ya entendí. Profesor, ya limpió la C. Ya. No sé, no sé, no sé, pero no entiendo porque la potencia dice que ibas a decirnos que era el décimo. Por algo hace ratito yo les estoy enseñando cómo se escriben, cómo se leen los números decimales. Yo ya no les voy a colocar la escritura, eso tienen que hacerlo ustedes. Por algo estamos trabajando. No, yo ya sé la escritura, pero décimo, no sé si es décimo o es centésimo. Entonces no sabes la escritura. Si no sabes si es décimo o es centésimo, ¿por qué no sabes la escritura? Mira bien tu cuaderno. Ah, ya, ya lo entiendo, profesora. Y ahora sí, en silencio. Por eso hemos estado haciendo este cuadro, ¿no? Sí, en silencio para que tus compañeros puedan... Ok. Gracias. 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 ¿En la gráfica lo podemos hacer echado? Sí, como tú gustes, pero la manera, lo importante es que haya la misma cantidad de cuadraditos. Gracias. Sí, profesora. Ay, ya, me sorprende. Ya bueno. Avance, avance el resto. Profesora, yo también he hecho el cuadro otra vez. Si no se escuché, ¿qué dijiste? Sí, profesora, yo también he vuelto a ver el cuadro porque estaba muy desordenado. Ay, a lo mejor sí, porque tienen que graficarlo bien, no ser tan desordenados, para que cuando vayan a estudiar sepan qué es lo que están estudiando y no se confundan. Sí, no ponga tanto, será difícil graficarlo. Gracias. ¿Va a poner otro ejercicio? Ahí está. No lo veo, profesora. 3,4. 3,4. 4,5. Gracias. 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 Negative. Ya veo. Profesora, disculpe, ¿cuál es la C? 2.1 Diré la D. La D, 3,4. Muy bien, a ver, vamos a hacer la letra C, ¿ya? ¿Cómo se lee? Sí. A ver, trabajen conmigo, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee? Dos enteros y un décimo. Dos enteros y un décimo. Un décimo. Muy bien. Como dice décimo, ¿en cuántas partes vamos a dividirlo? En 10 partes. En 10 partes, pero tenemos que hacer 3 gráficas. Exactamente. Son 2 enteros. Tenemos que hacer 3 gráficas. 2 para los 2 enteros y la otra para el 1 décimo. Muy bien. Gracias. 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 le iba a preguntar si iba a poner otro ¿ остá monthica analyst? ¿ya? Sí,í preciso. muy bien. Does enteros, y acá solamente pintamos uno. Ahí está. ¿ok? Así lo resuelven. ¿Sí? ya. Ahí está la B. El que hace la letra B puede salir. Pero me van a sus soluciones. A ver, son cuatro gráficas. Chao, mis. Chao. Profesora, si la D queda como tarea. Sí, la D como tarea. Bueno, profesora, yo ya lo hice. Hasta luego. Chao, profesora. Chao, amigos. Chao, profesora. Chao. Nos vemos el viernes. Chao. Ok, profesora. Chao, profesora. Chao, mis. ¿Puedes subir un poquito más arriba? Ahí. Un poquito más arriba la primera, profesora. Chao. Ok, profesora. Muchas gracias. Chao. Chao. Profesora, le he mandado. Ya. Ya terminaron. Pueden salir. Ahora ya está por 20 puntos. Muy bien, pueden salir. Adiós, profesora. Adiós. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Chao. Chao. Hasta luego, hasta luego. 3,4. 3,4. Hasta el jueves. Hasta el jueves. La de profesora. 3,4. 3,4. 3,4. Ya, puedo cerrar la reunión, terminar la reunión. Ya, o todavía. Bueno, chao. Hasta la siguiente clase. Ya.